Te entiendo, alguien también jugó conmigo, también me usó, me mintió Y para serte sincero, lo que más me dolió fue despedirme de alguien con quien pensé que estaría para siempre Pero es que insistir en algo que no funciona es como ponerte un zapato que no te sirve Te queda pequeño, aprieta, duele, causa ampollas y a veces hasta sangra Por eso dicen que muchas veces en la vida tienes que olvidar lo que quieres Para empezar a recordar lo que te mereces Y la verdad es que sigo sin entender como alguien es capaz de jugar así con otra persona La decepción te enseña que la gente no siempre es lo que dice ser Y uno aprende que aunque a veces duela, no cualquiera merece un lugar en nuestra vida Pero también entiendo que te duele y mucho Y cuando alguien se va, tarde o temprano aprendes a vivir con ello Pero cuando quien te destroza es quien tienes al lado y encima eres tú Quien tiene que sacar valor e irse de ahí No sabes ni donde meterte Se vuelve una maldita pelea entre lo que quieres hacer y lo que debes Entre lo mucho que lo quieres y lo mucho que lo odias Y entre todo lo bueno que me regalaste Y el dolor que siento entre las ganas de darte un abrazo O de salir corriendo y no volver a verte nunca más Porque cuando quien te hiere es quien dice quererte Todo se complica Y puedes proponerte una y mil veces que no vas a cometer el mismo error Pero que más da, el amor es así Y lo que no me cabe es como alguien que dice que te quiere es capaz de hacerte tanto daño Yo también he cometido errores Y los dos lo sabemos Pero hay cosas que nunca pondría en riesgo Y sé que ya nunca volverá a ser como antes Por mucho que yo me empeñe en perdonar y tú en pedir perdón Porque cuando algo se rompe ya no se debe reparar Pueden tapar los errores por un tiempo Pero nunca serán capaces de curarlos todos Y lo que más me jode Es que aunque quieras que te perdone Yo dejo que me hagas daño Y luego te vas de mi lado Porque no le debes fallar a la persona que quieres Y que te quiere Que daría todo lo que tiene por verte sonreír Y ahora míranos Ninguno de los dos está bien Pero no te equivoques Tú estás triste porque dices que no quiero perdonarte Y yo estoy triste porque ya te perdí Y créeme que me duele mucho más que a ti Porque yo no tuve que perderte para saber que te quería a mi lado A mí nunca me hizo falta eso Pero no estoy dispuesto a quedarme al lado de alguien Que no sabe lo que tiene hasta que lo rompe Y es entonces Cuando lo echa de menos Yo siempre estuve ahí Siempre Y no es mi culpa que no supieras verlo No te imaginas lo mucho que te voy a echar de menos Y lo duro que es tener que irse Del único sitio donde querías estar Pero no me dejaste Yo no me fui Tú me dejaste ir Así que no me digas que me echarás de menos Porque me tuviste al lado Y no supiste valorarlo No supiste que estaba para quererte No supiste que estaba dispuesto para darte la vida Y sabes que es lo peor de todo Que te sigo queriendo Con cada uno de los pedazos que dejaste Pero aprendí que no hay que odiar Ni desearle el mal a nadie En esta vida todo lo que das vuelve Y una de ellas Eras tú Pero parece que a ti no te importó Romper lo que teníamos De nada vale ya eso de arrepentirse Cuando alguien ya está roto Con un lo siento No se juntan las piezas Con un soy un imbécil No arreglas el dolor No entiendo como alguien puede mentirte Y seguir mirándote a la cara como si nada No entiendo como todavía tuviste el valor De decirme que no querías perderme No te mientas Si quieres algo luchas por ello Quien juega con fuego termina quemando Y tú me quemaste Todos los motivos para seguir confiando en ti Y no hay nada que duela más Que no poder confiar en nadie En quien quieres Porque puedes cagarlo un millón de veces Pero como mínimo sé valiente Que un enfado se pasa Una decepción deja cicatriz En esas que el tiempo ya no puede curar De esas Que ya no te voy a perdonar Yo no me fui Tú me dejaste ir Claro que no te voy a perdonar Yo no puedo ver Yo no quiero